Perdón, Vigo, la senadora Vigo. Gracias, Presidenta. Bueno, empiezo coincidiendo, al menos en una parte que escuché a dos senadores, en esto de la oportunidad que tenemos hoy ante el tratamiento de este proyecto a escasos cuatro meses del fallo de la Corte que invocó la necesidad de una nueva ley para que el Congreso pueda dictaminar sobre el Consejo de la Magistratura. Y nos brinda, decía, una oportunidad, como bien se dijo aquí, y de demostrar cómo este cuerpo legislativo puede sancionar una ley que cumpla con los estándares de legalidad y que devengan en un mejor funcionamiento de este Consejo y de la justicia toda. En estos últimos años, no es casual que según datos oficiales del propio Ministerio de Justicia de la Nación, a través de este importante trabajo que es el diagnóstico de necesidades jurídicas insatisfechas y niveles de acceso a la justicia, arrojan que casi un 42% de la población argentina de nuestro país tiene problemas con la justicia, tiene problemas jurídicos sin resolver, y que casi el 20% no encuentra solución o no ha encontrado solución, como también se dijo aquí, en el sistema de justicia. A esto hay que agregar que más del 40% de esos entrevistados, además de plantear otros sentires sobre la situación en la que se encuentran en el país, hablan de que esto les pasa porque tienen ese sentir de vivir en un país injusto. Y no hay duda que la justicia tiene por compromiso y misión favorecer el acceso fácil y ágil de toda la población, principalmente a los más vulnerables, y así también terminar con la impunidad, porque ambas cosas van de la mano. Como contribución a esto que digo, resalto que construir una justicia acorde al siglo XXI, implica, como también se dijo aquí, federalización de criterios, participación de los mejores representantes, y sobre todo cambios que garanticen que no se profundice o que no profundicemos las miserias y alejar así cada vez más a la sociedad de las demandas individuales y colectivas de una justicia mejor, como también se dijo aquí, porque el Estado es un todo y la justicia es garante de las reglas de juego. Creo firmemente que la nueva norma para este Consejo de la Magistratura debe ser pensada con el objetivo directo de una mejora en la calidad, la eficacia y la eficiencia de la justicia. Todo esto, no hago más que reiterar en todo caso muchas de las cosas que se dijeron aquí. Y también se dijo que en el momento cuando se reunieron los constituyentes en la Asamblea de 1994, pensaron en cómo modificar la situación de vulnerabilidad que ya por entonces el Poder Judicial demostraba de manera profunda en aquel entonces. Y por esa razón crearon un órgano para fortalecerlo, para darle mayor independencia y más operatividad. En mi opinión, la solución que encontraron en ese momento no vulneraba ni vulnera ningún principio de la República Democrática. Por eso nació, o así nació el Consejo de la Magistratura, para despolitizar los nombramientos y la destitución de los magistrados, para despolitizar los nombramientos y las destituciones de los magistrados. Y para desembarazar al Poder Judicial de las tareas que no son ligadas directamente a la función jurisdiccional. Es así que el Consejo de la Magistratura fue facultado para administrar, reglamentar y organizar el Poder Judicial, designando y removiendo magistrados, tal cual lo establece el artículo 114 de la Constitución Nacional, especialmente los incisos 3 y 6. Porque sobre todo, un país sin una justicia independiente no tiene futuro, y en eso todos coincidimos. Y cualquier oportunidad como esta, como la presente, debe ser aprovechada por nosotros, no solamente por nuestra condición de representantes, sino por miembros plenos de una sociedad argentina en la cual estamos todos. Por eso, y yendo al proyecto en debate para ir puntualizando, quiero decir, en primer lugar, quiero remarcar que no puede soslayarse la participación del Poder Judicial en un órgano como este para elegir a los jueces y menos aún prescindir de los representantes de la Corte Suprema de Justicia. Y es que esa participación, la participación de la Corte en el Consejo, da como resultado el equilibrio y la armonización que evita las hipótesis de enfrentamiento. En todo caso, como bien se dijo aquí, o por lo menos algo escuché de eso, quizás no son los hombres los que vuelven mal, no es la justicia la que en sí misma es mala, sino los hombres que son los que departen la justicia. Y la experiencia en estos últimos 20 años, en el caso de la provincia, que seguramente ha pasado, sucede en otras provincias, indicó que la integración de un miembro, en ese caso del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba en el Consejo de la Magistratura, aportó además de calidad institucional y jerarquía a ese órgano, además de todo eso, ayudó a compatibilizar estas posturas tan incompatibles, y perdón por la redundancia, entre los organismos. Por eso es que hago encapié en la necesidad que el Consejo de la Magistratura en la Argentina debe incluir a un representante o a uno de los ministros de la Corte Suprema. Lo cual no quiere decir que tenga que ser el presidente, porque en muchos de los casos, y seguramente los abogados acá, como el senador juez que recién hacía alusión a su profesión, saben que ha pasado en muchos casos, y en la Argentina sobre todo, que cuando el presidente de la Corte se hace cargo de la presidencia del Consejo de la Magistratura, por las múltiples funciones que requiere este Consejo de la Magistratura, termina delegando esas funciones en otro. Es por eso que debe ser muy claro, y esta es la gran oportunidad que tenemos, y creo también que si estamos tratando un Consejo de la Magistratura, yo no soy abogada, ni soy una persona que haya trabajado en el ámbito del derecho, pero sí, con sentido común, digo que es una temática estrictamente judicial, y entonces no podemos prescindir en esta temática que estamos debatiendo, que es nada más y nada menos que la constitución de un órgano que imparte la justicia y que tiene todas las funciones que acabo de escribir, y que por otro lado han descripto todos los senadores y senadoras que me han precedido en el uso de la palabra, no se puede prescindir de la Corte Suprema de Justicia, no se puede. En segundo lugar, me parece que también es importante destacar que hay una cuestión llamativa en este proyecto a debatir, o por lo menos a mí me llamó la atención, y que a pesar del equilibrio que demanda claramente la Constitución Nacional para la composición de los miembros del Consejo de la Magistratura, se haya suprimido la segunda minoría de los legisladores. Se suprime la segunda minoría de los legisladores siendo que su integración o lo que se había planteado para que se integrara pudiera aportar a una mayor participación o a una mayor pluralidad de los sectores partidarios y de esta manera evitar la polarización del oficialismo y en todo caso de la primera minoría. Y es nuestro deber, como hacedores de las leyes del país, garantizar que los poderes políticos no tengan en el Consejo de la Magistratura una hegemonía que sí o sí menoscabe la transparencia en el cumplimiento de esas funciones que se le asignan. Y en otro orden, por ejemplo, respecto a los profesores y profesoras titulares en las cátedras de las universidades, en su calidad de representantes de esos ámbitos legislativos y o científicos, considero, y me sorprendió, debo decir, errónea el planteo de la elección que se lleva a cabo a través de los decanos de las facultades en principio. Porque en ese caso no se entiende cuál es el verdadero objetivo de este proyecto, sino es el de impedir que los profesores y profesoras tengan el mismo derecho que tienen o tendrán los abogados y los jueces, que es el de ser votados por sus representantes. Y a esto quiero agregar algo que me parece absolutamente relevante y que, perdón si alguien ya lo mencionó, pero advierto que de quedar así se produce un claro desplazamiento del poder de decisión de ese conjunto de profesores que no es menor hacia los decanos, que sí o sí son funcionarios con responsabilidades de gobierno, como lo son tantos otros funcionarios que también tienen responsabilidades de gobierno y que, por ende, también pueden ser susceptibles a la influencia política. La verdad es que no encuentro una explicación satisfactoria para este retroceso en este punto. Que, por otro lado, el avance democrático o la modernidad en este avance democrático va paulatinamente dejando atrás estos procesos, incluso hoy, en la elección de las autoridades universitarias. En lo más correcto sería, en todo caso, que la elección fuera por sus pares docentes, en ese caso a través del voto directo. Por eso, como lógica, por todos estos temas expuestos, y no me quiero extender, y en resumen, advierto, yo diría, dos aspectos que, a mi modo de ver, son muy claros. Por un lado, la discrecionalidad en todos estos puntos, a partir de estos puntos que acabo de señalar, y por otro, el desequilibrio en la composición que se está planteando en este proyecto del Consejo de la Magistratura. Inversamente a ese planteo que hoy estamos debatiendo, que se nos propone para esta ley, inversamente, necesitamos la sanción de una ley del Consejo de la Magistratura para que sea un órgano más democrático, más efectivo, más abierto, más eficaz. No cabe duda que agregar que estos desaciertos, que para mí son desaciertos, y no se lograran corregir este Consejo de la Magistratura, no tendrá la equilibrada composición y el contexto necesario que hoy estamos requiriendo en la Argentina. Por supuesto que hago votos para que cuando este Consejo se termine de conformar, sea una realidad la paridad de género, porque todos estamos de acuerdo, todos y todas, que a lo largo del territorio argentino hay mujeres muy capaces que están esperando que se la asume también para impartir justicia. Por todo lo expuesto, señora Presidenta, es que adelanto mi voto negativo al proyecto en cuestión. Muchas gracias, Senadora.